Para resolver cálculos combinados es necesario recordar que los signos más y menos son los que separan en términos nuestro cálculo y que primero debemos resolver las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis, comenzando por las multiplicaciones y las divisiones y luego por las sumas y restas. Veámoslo con un ejemplo. El primer cálculo combinado es bastante sencillo. Al tener el mismo denominador, solo debemos realizar las operaciones en el numerador manteniendo el denominador y recordando que en el resultado algunas fracciones se pueden simplificar. Se vuelve un poco más complicado cuando no tenemos el mismo denominador, por ejemplo en el siguiente ejercicio. Como dijimos, comenzamos a resolver lo que se encuentra dentro de los paréntesis y al tener distintos denominadores debemos buscar el MCM. Para esto podemos realizar cálculos auxiliares, es decir, al costado de nuestra hoja, para ver las resoluciones. En este caso, entre 6 y 9 el MCM es 18 y como hicimos anteriormente, lo dividimos por el denominador de la primera fracción y su resultado lo multiplicamos por el numerador y realizamos las mismas operaciones con la siguiente fracción. Una vez teniendo los numeradores, lo sumamos. En este caso, porque es una suma, pero podríamos tener una resta. Una vez teniendo el resultado, seguimos con la resta de la operación. Nuevamente, al tener denominadores distintos, podemos realizar un cálculo auxiliar para buscar el MCM y resolver la resta. En este caso, como podemos ver, nuestro resultado final no se puede simplificar. Veamos el último ejemplo. Como podemos ver, en este ejercicio no hay paréntesis, pero como sabemos, el signo más separa en términos nuestra operación. Resolvemos la multiplicación primero y recordemos que podemos hacer el cálculo auxiliar al costado para saber de dónde salió la fracción. Una vez simplificada el resultado de la multiplicación, lo sumamos con la fracción de la operación principal. Y como vemos, al tener de nuevo distintos denominadores, realizamos un cálculo auxiliar para buscar el MCM y poder realizar la suma, quedándonos como resultado final la siguiente fracción simplificada.